Leonardo Fabio Quiero aprender de memoria Con mi boca tu cuerpo Muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca del hijo Que no ha de venir Quiero partir con mi canto Tu cuerpo de niña Y hundirme a vivir Nada me importa a la gente Que opine y se ve Que no me han de entender Cómo explicar que te quiero Que me sonrío y muero Al verte pasar Cómo explicar que te amo Si no fuiste el mía Ni lo será jamás Cómo explicar que me duele Hasta el aire que juega En tu pelo y tu andar Vivas y escuchas mi canto Sabrás que es el llanto Que lloro por vos Poco me importa la gente Que opina y semente No comprenderán No comprenderá Ay, si pudiera en tu pecho beber el sosiego y encontrar a paz Y acariciando tu pelo encontrar al sueño que no puedo asar Ay, si tu boca me diera callada la forma del amor y amar Encontraría un motivo de seguir viviendo, de poder luchar Quiero aprender de memoria con mi boca a tu cuarto muchacha de abril Y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir